Saludos amigos, buenas tardes señores, bienvenido, Jesucristo ha resucitado En vivo por Novel93, 93.9 FM, laquepica.com, mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión Facebook, Instagram, Twitter, todo con Reinaldo Sánchez Televisión, conéctate a mis redes Solo con poner Reinaldo Sánchez Televisión en el aire, suscríbete, dale a la campanita Y se parte de esta gran familia, mañana señores, rinden cuentas al pueblo Todos los alcaldes y directores municipales de la República Dominicana Mañana cumplen 24 de abril, un año de gestión Al año que han hecho los alcaldes de Bonao, Maimón y Piedra Blanca Al año que ha hecho la dirección municipal de Juma de Jucal, Hayaco La Ceiba, Sabana del Puerto, Arroyo Toro Masipedro, Sonador, Juan Adrián, La Salvia, Los Quemados y Blanco Al año tienen que informar al pueblo según la ley que consagra Precisamente la ley municipal de ordenanza y la municipalidad Que manda a que al pueblo se le diga en qué se han invertido los recursos del pueblo De rápido puedo analizar y decir que en Bonao hemos visto claramente en qué se están invirtiendo los recursos Y que Bonao logró llegar a ser uno de los principales ayuntamientos con mejor transparencia Según el MAD, igual que la junta municipal de Juma de Jucal Llegó a convertirse en la número uno Increíble, una hazaña histórica por Osiris Martínez Felicitar esa buena gestión La de Berto Núñez Porque ha sido una gestión brillante En términos de ejecución La de Álvaro Cabral en el municipio de Maimón Y Willy Cépedes que hace grandes esfuerzos Igual que Arroyo Toro Masi Pedro Que hace un distrito municipal posible La de Arroyo Toro Masi Pedro también Bueno, señores, muchas informaciones de entrada Quiero agradecer precisamente a la Dirección Provincial de Salud Cortemente nos comunicamos a usted para saludarle al tiempo De invitarle el lanzamiento del operativo Búsqueda de bebidas aludradas y alimentos no aptos para el consumo humano Dicho lanzamiento se llevará a cabo la Dirección Provincial de Salud Pública Este lunes 26 de abril a las 8 de la mañana Así que gracias a nuestro director provincial de salud José Baez Ahora me junté con Adia Santos Una excelente epidemióloga de Bonao Que es la que está al mando de las vacunas Ella misma encabezan operativos Me encontré con un operativo en el barrio de Puerto Rico Vacunando todo el que hoy lleve un adulto mayor de 75 años de edad Le vacunan, le vacunan No importa que tenga 20, 25, 18 años, 40 años, 50 años Le vacunan por hoy según la resolución A la Alcaldía Municipal nos complace invitar al acto de presentación De la memoria de gestión de las autoridades municipales Correspondiente al periodo 2020-2021 En ocasiones celebrarse el Día Nacional de los Ayuntamientos Será este sábado 24 de abril El presente año 9 de la mañana según un programa anexo ¿Dónde será? ¿Será en la Alcaldía, verdad? ¿O será en el Bonao Country Club? Bueno, salones del Ayuntamiento Municipal Así que ya lo saben, gracias Dice, va, himno nacional Presentación de las autoridades Apertura de la Asamblea por parte del Consejo de Regidores Rosa Batista Presidenta Se dice que Rosa Batista va a repetir otro periodo más Según me informaron Presentación de la memoria del alcalde Elección del nuevo bufete directivo Juramentación del bufete directivo A cargo de Richard Mejía Hernández Notario público Palabra del nuevo Presidente o Presidenta Y clausura de los actos Mañana Quiero agradecer para entrar con mi comentario Full y pasar con Francisco Fui ayer el maestro de ceremonia De la décima graduación De National English Institute Después de una pandemia Con un nuevo método De clases virtuales Martín ha sacado La ventaja Un paso hacia adelante Como escuela Como maestro Como docente De entregarle 32 Nuevos técnicos De idioma inglés En inglés como segundo idioma No todo el mundo puede hacer eso Realmente Que hizo ayer Felicidades Aquí en esa décima graduación A Martín A los maestros Y sobre todo A los estudiantes Ese acto fue encabezado Además del director ejecutivo Joaquín Martín Por el alcalde El vicepresidente Alcalde Beto Nuño El vicepresidente Carlos Olivo La regidora Yacir Esteves Y la presidenta De la Cámara de Comercio Mira Francisco La gente a veces Hace denuncias En los medios de comunicación Y la hace Sin percatarse O sin investigar Mayormente Eso es lo que tenemos Y sobre todo Las redes Que hay tanto veneno En las redes Que hay tanto odio En las redes Que hay tanto protagonistas Que se creen Sin ser Los reyes Los que se la saben Todas Y no saben A quien le hacen daño Yo conozco La gestión De la licenciada Irene Gómez Oficial Del estado civil De la primera Circuncrición De Bonao Primero Bonao Hace tiempo Que creció Para ponerle Tres circuncriciones Y tenemos que hablar Porque todo es un atraso Ya Bonao Hace tiempo Que debió existir Una segunda circuncrición Uno Dos Irene no tiene Ayudante No tiene Su oficial Un asistente Que pueda ayudarle Como oficial civil Tres Hace tiempo Que la oficial civil De Bonao Pidió Además de Trasladarla al lugar Donde estaban Que era pésimo En el lugar Que estaban antes Una ratonera Y ahora por lo menos Hay dignidad Es un local Grande Amplio La gente puede estar Dentro Sentado Con aire acondicionado Eso sigue Cuando hay fila grande Aguanta un sola vez Fue una de las cosas Que pudo lograr Y nene Que mudaran aquí A la calle Los santos La oficial del estado Civil La oficialía del estado Civil Pero que pasa Esta oficialía Necesita Más personal No tiene El personal Suficiente Para poder Suplir La demanda De este pueblo Tu hermano Luis De Bonaísima Un amigo Mío Cada quien Tiene sus Quejas Pero para Declarar un hijo No es como antes Usted iba a declarar Un antes de nacimiento En dos minutos No Ya hay un protocolo Hace mucho tiempo Para hacer una declaración De un hijo Usted tiene que parar Diez días En registro En declarar Y que sea emitida El acta de nacimiento Por nuevas Reglas Nuevas leyes Que nos manda El país Y la oficial Del estado Civil Yo estaba detrás De una documentación Para una Señora Que es como mi mamá Para que ella Pueda viajar Porque no ha podido Renovar el pasaporte Nueva York Por una sentencia Que no se ha sentado ¿Sabe qué tiempo Yo tengo bregando Con eso? Casi un mes Y yo voy a venir A decir Que es porque La oficialía no sirve Que es un desorden No, no, no Primero Yo nunca voy A los sitios Como periodista Yo voy como ciudadano Si voy a un banco Usted me va a ver Haciendo fila Último A Francisco El último Voy detrás de ti Si voy a un supermercado A donde quiera Porque yo no soy Yo no trato De coger Cierto privilegio Porque entiendo Que irrespeto A la población Yo no puedo llegar A una fila Porque Ah, Edo Reinaldo El famoso No, 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 no Prefiero no ir Porque ofendo Porque caigo mal Porque voy a molestar A esa gente Porque yo sea quien sea Aunque yo tenga Mi privilegio Porque trabaje Porque me lo haya ganado Por años Pero todos somos Seres humanos Yo Donde vivo En la sociedad Soy un simple Ciudadano Con todos los derechos Que tiene un peluquero Un pelotero Un limpia bota Uno que venga De la Debrisa del Yuna Como uno que venga De la organización Para el condo O de la residencia Donde yo vivo No, 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 no Yo no puedo Llegar a Porque yo soy Don Reinaldo Hay que buscar No, no Sin embargo En la oficialía civil Yo soy amigo de Irene Y amigo De todo el personal Que trabaja Es más Hay un personal Que es uno de los jóvenes Que es el más Que es más Saben Que trabaja Conmigo Muchísimos años En los programas Que trabaja Conmigo En eventos Que yo hacía Que trabaja Conmigo En el carnaval Y porque yo Sé amigo Porque el titán Haya trabajado Conmigo El titán Tiene que Quintar una fila No, no, no Yo debo esperar Mi turno Entonces aquí Queremos ser Y entonces Todos queremos Irnos a los medios Irnos a las redes A desacreditar a la gente Porque no te hayan complacido Es que no es posible Estamos movidos Como país Es que vivimos En una nación Subdesarrollada En un país Donde creemos Que todos somos jefes Que Petanta Vivo Que Trujillo Que es una vaina No señor Es que primero Usted tiene que ver El derecho De cada ciudadano Yo no puedo ir A vejar Ni a humillar A nadie A una fila Es que cada uno Somos seres humanos Soltados De la bendición De Dios Al morir Te van a enterrar En unos días Va a hereder En otros días Será hueso Después los huesos Los van a quemar Y si no Los meten En una caquita Y los meten En una funda En una fosa común Y te fuiste Al final Todos tenemos El mismo derecho Entonces Luis Bonadísima Que es un amigo Que yo aprecio Que defiende mucho Bonadísima Debiste investigar Antes de Hablar De la oficial Del estado civil Es una mujer Honorable Por esa misma vaina Hicieron brincada Urania Núñez Corona Yo conocí A Mireia Tejadas Esa madre de Osiris En los últimos años Yo chido un bebé Un niño ¿Verdad? Conocí a Dilenia Que duró 16 años Y sé lo honesta Que fue esta mujer Afuerte de la oficialía civil Conocí a Urania Núñez Corona Una mujer muy honorable Con mucho Con mucho respeto Y un empleado La metió al medio Y la jodió Siendo una mujer seria Y para mí Urania Seguirá siendo una mujer De las más serias Que hayan pasado Por la oficialía Del estado civil Y entonces Conozco a Irene Muy bien A Irene Gómez Oficial del estado civil De Bonao Tiene que casar A todo el mundo Aquí En el barrio Tal Una boda Aquí Si viene entre bodas Tiene que hacerla Aquí en la local Si tiene que ir A un campo A un club ¿Ustedes creen Que es fácil Manejar una oficialía Del estado civil Que está por encima De la capacidad Cuando Bonao Necesita una segunda Circuncrición Cuando Bonao Ha crecido tres veces Un oficial civil Que no tiene ayudante Un oficial civil Que no tiene personal Un oficial civil Que tiene que tener A Bonao completo Vamos a respetar Vamos a cuidar La honestidad Y la integridad Irene Gómez Tiene una trayectoria De honestidad Usted no puede Tirar al suelo La honorabilidad A una mujer tan honesta Yo conozco La familia de Irene Primero por José Aní Y por muchas cosas Porque es mi amiga Porque yo he trabajado Con ella Porque yo he hecho La mayoría De la ceremonia De las bodas De los últimos 20 años En este pueblo Y conozco muy bien Cada función Del estado civil Vamos a respetar La integridad La honorabilidad De gente Que lo que ha hecho Es una labor En favor de este pueblo Buenas tardes Francisco Bien Saludos especiales Para Renaldo Sánchez Y toda la gente Que como siempre Sigue este espacio Contra la revista Con relación al tema Que se está tratando Mira Hay situaciones A veces que se dan Que no tienen que ver Con la competencia Ni con la honorabilidad De las personas Que encabezan De las instituciones Porque en el caso De la oficialidad civil Tú sabes que Es una dependencia Que viene Que yo depende De Santo Domingo El registro civil Claro que sí Sin embargo También debo hablar De mi experiencia Resulta que cuando El proceso anterior Relacionado con la emisión De actas de nacimiento Y ese tipo de documentos Rápido Una declaración Por ejemplo Era más fácil Más ágil Que la ciudadanía Podríamos recibir Los servicios Resulta que La semana pasada Me tocó ir a solicitar Un acta de nacimiento Para un asunto personal Y tú sabes Que yo duré Alrededor de dos horas Y media Con un acta de nacimiento O sea Algo que Un acta de nacimiento Convencional Regular Como dice Normal Hasta para fines escolares Como dice Que es la normal Y para mí Fue un poco Desagradable El hecho de que Cuando me dirigí A donde las jóvenes Claro Nunca voy a culpar Ese personal de bonados Porque es muy eficiente Aclaración Lo que yo quiero decir Es que el servicio Como tal De ese santo domingo Es decir El organigrama La forma En la que funcionan Las cosas Que es lo que quiero decir Oye Porque es una cadera Es una cadera Por supuesto Pero totalmente desagradable Yo no sé A quién se le ocurrió Hacer el cambio Porque te reitero Duré Dos horas y media Alrededor de dos horas y media Para una tela Sin necesidad Que es gratis O sea Porque a veces Tienes que pagar Tienes que hacer otra fila Que se yo Pero fíjate Que cuando voy De la joven Ella me pide La cédula Me verifica Los datos Me dice Que confirme la hoja Luego tengo que ir A otra fila A pasar por caja Cuando no tuve Que pagar nada Y de hecho Se sabía Que no tenía que pagar Entonces No entendí Ese procedimiento De por qué De un lado Hacia el otro Y luego Volver al inicio Si en verdad No tengo que pasar Por caja Para pagar Creo Creo Que se debe Revisar Cómo funciona Cómo se maneja Porque Recuerda Que a medida Que vamos avanzando Y con el aspecto De la inclusión De la tecnología En los servicios En este caso La República Dominicana Lo lógico Y lo normal Sería Que avanzáramos En ese sentido Y no que retrocediéramos Cierto Que en cuanto A la emisión Reitero De una documentación Tan convencional Tan básica Como un acta De nacimiento regular Y durar todo ese tiempo No diría Que en el servicio Duré las dos horas y media Sino que Hice primero En el proceso Hice mi fila Obviamente Y luego de haber hecho Esa cola Como dicen otros países Bueno pues me tocó Pero fue largo Como quiera El proceso Sumamente largo Mira en otro orden Y antes de irnos A la pausa A mí me llama Poderosamente la atención Cómo funciona La medicina De nuestro país La medicina Que todo el mundo sabe Que es un negocio Que generalmente Va en contra De nosotros los usuarios Pero hay una parte Que me llama Fundamentalmente De la atención Y es Que la medicina En cuanto Archivar documentaciones En cuanto a llevar Un registro De cada persona Se ha quedado En los años Yo creo que 60 o 50 O los años O nunca Ha llegado ¿Por qué Lo digo? Porque a veces Cuando te van A facilitar O cuando debes Comprar un medicamento O sea que te vayan A colocar una inyección O algo tomado Te preguntan ¿Usted sabe El igual O por ejemplo Si es un niño El niño O la niña Esa pregunta Debería ser El ciudadano A la medicina Yo soy Aledio ¿Por qué Lo digo? Porque tiene que haber Una medicina Electrónica O una medicina Digital Donde desde Tu nacimiento Hasta Hasta el día Presente Deben llevar Un récord De las situaciones Por ejemplo La medicina Tiene que saber Aquí Solo dando Un clic Con tus datos Si tú Sufres de algo De que tú padeces Cuántas veces Te han operado O sea Tienes que tener Un récord De vida Pero a veces Por ejemplo Y si ocurre Un accidente Y no aparece Ningún familiar Y hay que ponerte Un medicamento La medicina Aquí no sabe Cuando viene a ver Te matan Cuando viene a ver Han matado Mucha gente Porque le ponen El medicamento Al cual es alérgico Y yo creo Que es lo contrario Es la medicina Que debes saber Aquí Por tu tipo De sangre Por tu Por tu herencia O sea Quiero hablar Desde el punto de vista De la genética Del ADN O sea Pero aquí lamentablemente Son ellos Que te preguntan a ti Y yo pienso Que lo ideal sería Que sea una combinación O que sea viceversa Es la medicina Que debe darle respuesta A través de los Mecanismos Organizados Y ordenados De todos los datos De los ciudadanos Que te digan De que tú padeces A que tú eres propenso Para que inclusive Pueda haber un programa De recomendación alimenticia Una política de estado Que recomienda A la ciudadanía Cómo alimentarse Cuáles días A qué hora Porque aquí Lamentablemente No hay una política Ni hábito Una política de estado Que tenga que ver Con alimentación ciudadana Y eso Pues trae consigo Una serie De enfermedades Bueno Vamos a la pausa Comercial Señores Cuando retendemos Tenemos más En Contó La revista Recordándole a todos Que tendremos Señores Nada más Y nada menos Que esta noche Franklin de León Director De la banda Municipal de música Director de la academia De música Gozando a mil Nueva temporada Pausa comercial Vemos con más Pausa struggles